Duro golpe a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La madrugada del domingo fue detenido en la Ciudad de México Rubén Núñez, líder de la sección 22 de la CENTE, acusado de lavado de dinero. ¿Qué tal? Soy Pablo Iliard. Núñez y otros líderes de la Coordinadora construyeron diversos esquemas de apropiación ilegal de recursos económicos, incurriendo en delitos como lavado de dinero y otras actividades ilegales que les produjeron beneficios económicos por al menos 132 millones de pesos. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. Las empresas ligadas a la Coordinadora realizaron transferencias bancarias hacia al menos 7 cuentas, las cuales fueron recibidas, administradas y posteriormente retiradas por Rubén Núñez, Asiel Cibaja y otros dirigentes de la sección 22. Bienvenidos, yo soy Esdra Shabot y esto es México Confidencial. La Coordinadora de Trabajadores de la Educación nunca, nunca creyó en las advertencias por parte del gobierno federal de que se le aplicaría la ley. Finalmente la realidad les llegó y el gobierno federal, tanto a Rubén Núñez como a sus socios, terminaron aplicándoles la ley, la ley que los lleva a la cárcel y que finalmente pues parece, pues se cumple aquella disposición clara de que la ley tenía que ser aplicada a todos y cada uno de estos líderes que pues nunca creyeron, Jorge Pablo, nunca creyeron que aquello que se le aplicó a la maestra Alba Esther Gordillo y que a ellos pues quién sabe por qué no había sucedido cuando jalaron la liga al máximo, cuando finalmente pues vieron lo que había sucedido con Elba Esther Gordillo y ellos suponían que no les tocaría, hoy están en la cárcel. Bueno, suponían que no les tocaría porque tuvieron ofertas de personajes cercanos al gobierno de que los apapacharían, hubo una estrategia pensando que se los podría cooptar después de la detención de Elba Esther Gordillo. Yo estoy convencido que la coordinadora le ha hecho mucho más daño a la educación en el país que Elba Esther Gordillo, eso no me cabe la menor duda y que es una organización a lo largo de muchos años que está mucho más en contra. Lo de Elba Esther Gordillo era un tema de criterios económicos, de apropiación de dinero, de control del sindicato, pero no era un tema propiamente de oposición directa a la reforma educativa. Este grupo sí lo era y sí lo fue desde el primer día. Dos años se le permitió hacer lo que quiso y cuando decimos lo que quiso es todo, pero finalmente el punto de inflexión fue hace exactamente un año cuando se tomó el control del YEPO. Al tomar el control del YEPO se tomaron el control de las cuentas bancarias, de los recursos, de los movimientos administrativos y ahí quedó desarmada la estructura de la sección 22 y de la coordinadora. Sí, me parece la coordinadora lo más próximo a un grupo delictivo. Ahora sus líderes están presos por temas de triangulaciones y lavado de dinero. ¿Por qué? Porque ellos nunca dieron la cara quemando autobuses, secuestrando funcionarios o haciendo vandalismo en edificios públicos o interrumpiéndole la vida cotidiana a millones de personas. Ellos en lo personal no lo hicieron, pero sí los 24 restantes, que hay órdenes de aprehensión para ellos, sí están incluidos en esta larga lista de agravios contra la sociedad mexicana y contra la niñez. Ver a un niño que sale de su casa y camina kilómetros en condiciones adversas para llegar a la escuela y resulta que el maestro no está porque se fue a quemar autobuses al centro de Oaxaca, me parece punible. Eso en este caso no se les pudo acreditar al señor Núñez y a Villalobos, pero sí el lavado de dinero, porque algo hicieron con todas las cuotas que ilegalmente le retenían a los trabajadores. Esta era una investigación que se tenía desde hace mucho tiempo. Comenzó hace un año precisamente cuando tuvieron control de las cuentas. De las cuentas del YEPO. Del YEPO y de la sección 22, claro. Así es, tienes el control, tienes la información y tienes ese mecanismo de alguna manera de negociación. Lo que pasa es que para la propia coordinadora es un callejón sin salida, porque toda su dinámica interna, su relación con grupos subversivos, con grupos de choque, todos aquellos que lo decíamos hace unas semanas, llevaron a cabo acciones delictivas, acciones de humillación de maestros que les cortaron el pelo y que los hicieron caminar descalzos. Todo este movimiento los hacía ir en una dirección donde no tenían alternativa, no podían aceptar la reforma educativa, porque su misma dinámica interna extremista, radical, delictiva incluso, los hacía llegar a un punto tal en donde no había manera para este grupo como tal de encontrar un camino de negociación. Y por otro lado, frente a la cantidad de dinero que estaban manejando en empresas de esta naturaleza, los llevaba a una confrontación directa con el gobierno. Yo creo que era una situación en donde no tenían la forma de encontrar una solución y fueron caminando directo al barranco y en donde no había nadie que pudiese salvarlos. Creo que en algún momento quizá en esta lógica política de encontrar una salida institucional, ahí aparecieron algún tipo de individuos, algunos que creo que los siguen apoyando. El caso de López Obrador tratando de encontrarle alguna salida. He oído incluso de algunos líderes políticos que todavía hoy siguen hablando de que hay que liberarlos porque se trata de luchadores sociales. En algo que, pues, otra vez vuelve a dejar en claro que el tema de la legalidad en México, pues, si no es en este momento en donde se empieza a aplicar en estos grupos, parecería ser que estamos dispuestos otra vez a dejar pasar ese tipo de... Pero bueno, a ver, quienes han respaldado a la coordinadora, es muy claro, el único que la ha respaldado y que pide, hasta ha formado un comité para liberar a estos personajes es Morena y Andrés Manuel López Obrador. Hay una declaración terriblemente desafortunada de Agustín Basave, que señala lo que tú dices, que dice, bueno, son luchadores sociales. No, no son luchadores sociales. Luchador social no están presos por ser luchadores sociales, no están presos por decir lo que piensan, no están presos por accionar. Están presos y es un poco, como tú decías, es como Al Capone, ¿no? No le pudieron comprobar miles de crímenes que cometió y se lo comprobaron por evasión fiscal, aquí por malos manejos financieros, que es además un delito grave, tiene de 5 a 15 años de prisión el delito de Núñez. En el caso de Villalobos sí hay otro tipo de delito, porque él sí participó directamente en el robo de libros de textos y de un dinero en una oficina de la SEP. Pero bueno, lo cierto es que el mundo político me parece que tiene que reaccionar con mucha más fuerza ante este tipo de temas, porque cuando se habla mucho del tema de la corrupción, perdón, la corrupción no es solamente el gobierno, no es solamente los hombres y mujeres del gobierno que pueden cometer actos de corrupción. Estos son terribles actos de corrupción y en estos días que se está discutiendo, se está aprobando precisamente el Sistema Nacional Anticorrupción, uno de los capítulos centrales del Sistema Nacional Anticorrupción es la investigación del dinero que va a los sindicatos. Y lo que hicieron estos hombres con el dinero que va a los sindicatos es absolutamente ilegal. No hay margen de debate en ese punto. No, 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 son delincuentes. En abono a lo que tú dices, los líderes de la CENTE, bueno, entre otras demandas, las de la sección 22, está la defensa de secuestradores de niños. Tuvieron a los sobrinos de un conocido líder empresarial, de Gerardo Gutiérrez Candiani, 140 días secuestrados, privados de su libertad, escondidos en un tubo de cemento, en un cilindro, una cosa espantosa. ¿Qué sucedió después cuando los detienen y los apresan a estos secuestradores de la CENTE? 140 días, no fue una retención, 140 días. Ellos, los líderes de la CENTE, le descuentan, sin pedirle autorización a los trabajadores, 20 pesos de la quincena para sostener a las familias de los secuestradores. ¿Qué pasó el domingo? Este domingo tienen tomado una carretera federal en Tabasco, a la altura de Tamulté de las Sabanas, va pasando un médico, lo retienen, ¿por qué está pasando si esta carretera está cerrada? Tenía que atender una emergencia. Le queman la camioneta y lo queman a él. No se murió de milagro. Su hija subió las imágenes y lo que le sucedió a su padre a su cuenta de Facebook. Y estos vándalos lo querían incinerar vivo por pasar una carretera. El señor tenía que hacer en su... Es médico. Entonces, si López Obrador sale a defender estos vándalos, a mí me parece tremendamente triste que un dirigente social diga estos delincuentes son buenos porque son mis delincuentes. Me parece terrible. Y lo que tú señalabas, espantoso. Espantoso. Y además está el mismo tema de que nos olvidamos porque nos olvidamos con mucha rapidez de la trasquilada a los maestros y profesores de Comitán. Y una semana anterior, los dos niños que mueren en una ambulancia bloqueada también por la coordinadora, que no la dejan pasar. Dos niños graves los están llevando al hospital y los niños mueren porque la coordinadora decide que la ambulancia no pasa allá en Chiapas. Y no pasa nada. Es que estamos hablando de un grupo, otra vez, más vinculado a lo que es un movimiento guerrillero, un movimiento violento en donde el fin justifica a los medios y en donde aquellos que no son parte del grupo son... ¿Son más guerrilleros o más delincuentes, Errán? Es que es una combinación, otra vez, este modelo en donde... ¿Tú le ves motivaciones sociales? Es que son motivaciones sociales que terminan justificando lo que sea. Otra vez, si llegamos a analizar lo que significan estos movimientos vinculados a EPR o a lo que sea, vas a encontrar que al final del camino el tema dinero, el tema narcotráfico, el tema lo que sea, cualquier cosa se justifica en nombre de la violencia. Y ahí es donde está el problema. Ya no estamos hablando de un luchador social que está dispuesto a una huelga de hambre o a plantarse en un lugar para obtener algo. Estás hablando, además, aquí, en medio de todo esto, de un tema de poder económico. O sea, armaste empresas para sacar dinero, para lavar el dinero, para convertirlo, además, en tu mecanismo de funcionamiento político. Hay que entender claramente que después de que el IEPO les quitan a este Instituto de Educación de Oaxaca, les quitan el dinero, siguen operando. Y uno se preguntaría, ¿cómo pueden seguir operando si ya les quitaron? Bueno, pues ahí estaban. Estas empresas eran su reserva internacional de apoyo y en donde tenían una infraestructura. Es una combinación de violencia con tráfico de armas, con un ejército capaz de, en nombre de la, entre comillas, educación, poder imponer un proyecto violento en el país. Y creo que es lo más grave. Lo que sucede es que cuando pregunta, Pablo, si son delincuentes o son guerrilleros, lo que pasa es que son grupos guerrilleros que, o origen de grupos guerrilleros, que se van deteriorando. Y la guerrilla o este tipo de organizaciones se convierten en un negocio finalmente. Ya no hay, el secuestro es un negocio, los robos son un negocio. ¿Por qué? Porque aquí nos olvidamos saber dónde va a parar todo. Son miles de camiones y trailers que han sido saqueados. Algunos, algunos sí se reparten ahí en el momento. Hay otros que simplemente no se sabe a dónde van las mercancías. Hay empresas que le han dado seguimiento y que han encontrado reventa de sus productos en otros lugares. ¿Dónde va la gasolina que se roban? ¿Dónde van los camiones que se roban? ¿Dónde va todo ese dinero? El deterioro, el deterioro de esas organizaciones armadas o muy radicales termina convirtiéndose en negocio y las termina acercándolo. Y antes, montones de veces en delincuencia, delincuencia organizada. Y tenemos que estar preparados como sociedad porque estos no se van a dejar. Van a haber repercusiones, va a haber más tomas de calles, va a haber más manifestaciones. Pero si no sumamos fuerzas ahora para acabar con esta lacra, no nos las vamos a quitar nunca. Hasta que se les acabe el dinero, que ese es otra vez el punto central. No hay dinero, no hay política, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes que nos vieron y escucharon aquí. En México Confidencial.